hola a todos espero que estén muy bien el día de hoy vamos a hacer una actividad en el suelo y vamos a utilizar un par de latas pueden ser unas latas pueden ser unos toppers unos vasos de plástico si ocupamos latas procuremos que no tenga filo aquí para evitar algún accidente vamos a tomarlas así y las vamos a colocar en el suelo nosotros nos podemos de rodillas podemos usar algún tapete o directamente en el piso y con la canción vamos a ir avanzando así las latas lo que van a hacer es que aumentarán el sonido de nuestros nuestras pisadas o de nuestro andar y va a estar mucho más definido ese sonido hay que marcar los acentos adelante atrás y vamos a ir cantando entonces voy a poner el ejemplo espero que la pasen muy bien que disfruten esta canción y que sobre todo logremos mantener y llevar el ritmo le tiré el palo al gato tomas el gato no murió no no doña chica que se abrió no no del mollido del mollido que el gato me No molestes más al rato, porque eso no se hace ser El gatito es nuestro amigo, no debemos maltratar a un animal, ¡jamás!